Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer Entiende y siente De corazones rotos Soy el rey, yo soy el rey Soy el rey, oh, pierde el control Y en mi ritmo ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar Yo si te va a gustar Mi estilo te va a conquistar Tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Ven intentes luchar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Sin red y voy a mil Mi ley es doblonada Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Oh, 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 oh Escucha y siente Ya tus amigas te pueden contar Que bien la pasarás, se entiende y siente Estoy aquí, la fiesta va a empezar, va a empezar, la fiesta va a empezar Y es que yo soy así, mi vida es alocada Sin red y voy a mil, mi ley es doblonada Y es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada